Como cada año esta gran fiesta cultural presenta las comparsas más coloridas y creativas del municipio y pueblos invitados, superando este año más de 50 comparsas. Estaremos con un millón de pesos a la comparsa ganadora. Como una forma de acercar el año... Estaremos con un millón de pesos a la comparsa ganadora. Estaremos con un millón de pesos a la comparsa ganadora. Como una forma de acercar el año... Estaremos con un millón de pesos a la comparsa ganadora. Estaremos con un millón de pesos a la comparsa ganadora. Estaremos con un millón de pesos a la comparsa ganadora. Gracias.